Gracias, me encuentro en los alrededores del Liceo Víctor Garrido, específicamente en el 10 y medio de la carretera Sánchez. Este es el panorama, la gente haciendo la fila para iniciar, esperando la hora más bien, para iniciar el proceso de votación. Hay que destacar que hay dos filas, una de mujeres y otra de hombres. Ya entramos a un colegio electoral, ahí la gente se prepara para iniciar el proceso de votación. También le fueron entregados los materiales de desinfección. Es decir, que en este Liceo Víctor Garrido, específicamente en el sector del INVI, funcionan 27 colegios electorales. Nosotros, por supuesto, volveremos a hacer contacto con ustedes más adelante.